Me llamo José Manuel Ibaraz Piazbo. ¡Abrín! Me llamo Juan de Calatrava, duque de Velasco y Fonseca. ¡Por el fondo! ¡Por España! Yo voy a salir al ring a darlo todo, como español, como vasco y como gozador. ¡Mátalo! Madre mía. Joder, muchísimas gracias. Para mí es un honor grandísimo, joder. Si sigues por ese camino, tienes todas las de poder. Vendería a su madre por un plato de lentejas. ¡Cabrón, arranca ya! A ver si le voy a decir a la zorra de tu madre lo hijo de puta que desee. No sé si España está cambiando. ¿Vas entrando en calor? ¡Urtay! ¡Urtay! Te va a llevar conmigo. Si no, a veces se le ablanda el corazón. Y me hace un arreglo en la cara. Eso. Mira, si me raptas, podrás pedirle lo que quieras. Sí. Te voy a raptar. Pero antes vamos a follar. No. Sí. No. 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 Oye. ¿Qué? Vamos. Vamos a follar el jardín, por favor. ¿El jardín para qué? Estoy harto de polvos al aire libre. Este tigre quiere cama. Me llamo Juan de Calatrava. Duque de Velasco y Fonseca. Grande de España. Dueño y señor de toda esta tierra. ¿Majestad? Últimamente os veo mucho por palacio. ¿A qué se debe esta vez vuestra visita? Vengo para rendirle lealtad y solicitar su beneplácito para contraer nupcias con mi prometida, Margarita Hernando. Nos gustaría, si fuera posible, comenzar cuanto antes la vida que nos corresponde. Esa bestia que hay fuera. ¡Va a ir! Esa cosa que hay fuera. Esa cosa que hay fuera no sé qué mierda es. Pero es lo que mató al alcalde. Tenemos que irnos de aquí ya. Esta bestia que está ahí fuera se llama Rikaon. Es el primer hombre lobo que empezó la maldición de Calenda. Nuestros padres, Raúl, y el del alcance, lo encerraron en una cueva. Y él ha vuelto para vengarse. Viene por nosotros, Raúl. Y cuando venga por ti, yo lo mataré, ¿de acuerdo? ¿Qué más me hago encima? Yo ni siquiera hablaba español, joder. En el bar de Cestona nadie hablaba español. Amigos míos, eh. Gente que iba conmigo a todas partes. Ahora ni me saludan, ni me contestan al teléfono. Como si estuviera apestado, no me jodas. Como si le fuera a contagiar de algo. Yo estoy como un toro. Nada, hombre. Mira, como un toro estoy yo. Lo único que yo tengo es que me llora el ojo porque tengo un derrame. Eso es verdad. Y sudo, eso también es verdad, mira. Yo sudo mucho, yo sudo hasta debajo de la nieve. Pues yo siempre llevo un pañuelo encima. Me llamo José Manuel Ibaraz Piazu. Y si coworkajo conmigo. Y sudo... Yo que no... No te lobaro. No te lobaro. No te juro. Ah, me llamo. No te lobaro. Esas muro Hipkezismo. No te lobaro. Yo Mandalagi.